La mañana de este miércoles se registraron dos sismos que superaron la magnitud 4, uno de ellos en Veracruz, magnitud 4.2 y el otro en Chiapas de 4.3. El Frente Frío 35, asociado a una vaguada polar, provocará chubascos y heladas en estados como Baja California, Chihuahua y Sonora. La UNAM impugnó la suspensión que le fue concedida a la ministra Yasmín Esquivel, que le impide a la máxima casa de estudios informar sobre la investigación del plagio de tesis. En Cancún se registró otro caso de acoso por parte de taxistas en contra de quienes usan Uber. Esta vez amenazaron con una piedra a una conductora de la app. Al menos dos personas murieron, seis resultaron heridas y 53 están desaparecidas tras el derrumbe de una mina de carbón en China.